En otros temas a continuación conoceremos una colección que podría sacarte un buen susto. Es única en el mundo y su dueño la exhibe aquí en México. Alejandra Carvajal se las presenta esperando que no salgan corriendo del miedo después de escuchar cada una de las historias que tienen estos objetos. Una colección única. Objetos que dicen guardan energías oscuras. Fue a partir de que vivimos mi esposa y yo en una casa embrujadísima, en una casa que tiene una actividad paranormal impresionante. Ahí empezó la cosquillita de los dos. Daniel desde hace 12 años comenzó con esta colección que ha recopilado por toda la República Mexicana. Son 66 objetos y cada uno de ellos guarda historias inexplicables. Y empezó a llegar a nuestras vidas por distintas situaciones, objetos, que nos decían que habían tenido alguna actividad paranormal. Piezas que van desde los años 40 hasta el 2021. A mi espalda podrás ver a un objeto que nosotros le llamamos Agnes, ese es el nombre. Agnes es una pieza muy singular. Agnes está basada a semejanza de la primer mujer quemada en la Santa Inquisición. El vestido de novia, por ejemplo, fue encontrado en el mar. Ese de Mazatlán, en la República Mexicana. Este vestido, una pareja de novios, por decirlo así, pero no era de ellos el vestido, van de vacaciones, están en la playa y la mujer se encuentra un pedazo de tela en la playa, como enterrado, ¿no? Le llama mucho la atención, se acerca y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Es un pañuelo o qué es? Entonces, pues lo empiezan a desenterrar y lo empiezan a desenterrar ellos. Y era el vestido de la novia. Pues era tanto la afición de ella, lo mandó a lavar y todo eso. Y él dijo, ¿no? Le gustó y lo que sea. Al final del día, bueno, ellos son de la Ciudad de México, regresan a la Ciudad de México y es cuando empiezan a pasar cosas paranormales. Esta colección ha sido expuesta en varios teatros de la Ciudad de México y esta recopilación de objetos ha llamado tanto la atención que los comparan con los del Museo de los Hermanos Warren. Ahora quiero mostrarles esta última pieza, que es un muñeco de 1943 que fue donado por una casa de antigüedades. Daniel nos cuenta que la música y la cuerda de este muñeco ha durado hasta más de una hora, cuando solo tendría que durar dos minutos. Sin lugar a dudas, una colección única e irrepetible que solo conoces aquí en Al Extremo. Yo soy Alejandra Carvajal. Qué increíble. Cabe destacar que Daniel asegura que seguirá aumentando su colección, pues pretende que sea tan grande como para ser un museo de lo paranormal. Aquí en México, ¿usted se atrevería a conocerlo? Vamos a conocer a un hombre que es un ejemplo del mexicano honrado y trabajador que busca hasta por debajo de las piedras el sustento de todos los días, sobre todo ante las situaciones complicadas. Se trata de don Felipe y Karina Nova nos presenta su magnífica historia. Ando buscando personas que me apoyan en la cirugía, en el diablo de casaraza del ojo derecho. Él hizo un llamado de auxilio. Y los cibernautas fueron sus héroes, especialmente Viviana Sánchez, su vecina, quien grabó este video que se hizo viral. Le dije a la persona que lo grabó, es de bien nacidos ser agradecidos. Entonces yo con ellos no, 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 no respeto. Se llama don Felipe, es viene bien en las calles de Cuautitlán, Iscali. A pesar de su condición, el adulto mayor no se da por vencido y sigue trabajando como buen chambeador, de pie y hacia adelante. Tiene como 10, 15 años más o menos de la catarata. Pero ya así cerrada, 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 tiene dos años. Tiene dos años ya de no ver nada, nada, nada. Antes, cuando empezó, se ve así como borroso. Debido a la pandemia, perdió su trabajo, don Felipe, y ahora es viene, viene. Hace una hora y media para llegar hasta aquí, trabaja siete horas diarias de lunes a lunes. La economía se fue hacia abajo. ¿Y se brinda trabajando de lunes? No, no es como la gente lo piensa, no es como la gente lo piensa, pero es una forma de subsistir. ¿Cómo cuánto más se vende hacia abajo? Pues de 100 pesos hacia abajo, mínimo. Ya máximo 150, no es así como que digamos una fortuna, pero es una forma de buscar estar activo, una, dos, de buscar salir adelante. La aportación económica ha llegado poco a poco, pero con los cuántos pesos que obtiene por jornada, a don Felipe no le es suficiente para conseguir el dinero necesario. Son unos ángeles, de verdad, porque ayudan a la gente sin nada cambia. Que hoy por mí, mañana por ellos. Don Felipe tiene la esperanza de que podrá recuperar su visión. Yo opino que nunca hay que darse por vencido. ¿Por qué? Porque, le vuelvo a repetir, todavía tiene uno que dar. Sus 66 años no son un límite para ser fuerte y sabe que con su esfuerzo y un poquito de ayuda saldrá adelante. Karina Nova, Alex Tremont. Vaya lección de vida que nos ha entregado esta tarde, don Felipe, desde aquí le mandamos toda la buena vibra del mundo cuya enfermedad se está enfrentando, según la Organización Mundial de la Salud. Es responsable de 35% de los casos de ceguera reversible en la población. Así que si un doctor o una doctora nos está viendo que pueda tratar este problema de don Felipe, ahí está el llamado. Nosotros tenemos los datos para contactarlo. La hora precisa y adecuada para recibir a nuestro amigo Jorge, el Diablo Becerril. Bienvenido, Diablo. Qué bien, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo estás, Anette? Muy bien, la hora del Diablo llegó. Gracias, aquí estamos a la orden. Pues, queridos amigos, el exceso de velocidad provocó que varios jóvenes estuvieran cara a cara con la muerte. Esto ocurrió aquí cerca, en la calzada de Tlalpan, y, por supuesto, nosotros llegamos al lugar. Así es que, Anette Uriel, ¡vamos a verlo! Yo soy el Diablo Becerril, y es... ¡Al extremo! Dos árboles detuvieron su loca carrera. Estoy llegando a la calzada de Tlalpan, donde lamentablemente dos personas han perdido la vida. Es una colisión terrible, donde este vehículo está totalmente volcado y despedazado. Hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cuatro jóvenes viajaban en un vehículo compacto sobre la calzada de Tlalpan. A la altura de Chotepingo, el piloto perdió el control realizando una maniobra bastante ruda. Se cambió de carril de izquierda a derecha, se subió a la banqueta y tiró dos árboles. El impacto fue brutal. El automóvil, después de colisionar con los árboles, se volcó. De inmediato, los vecinos salieron de sus casas, solicitaron al 911 el apoyo de patrullas y también de los servicios de emergencia. Para vehículos de una empresa privada arribaron rápidamente al lugar y atendieron a los lesionados. Bomberos y elementos de la policía capitalina también arribaron a la zona del accidente, donde lamentablemente un joven perdió la vida. Quedó su cuerpo tirado a un costado del vehículo y también de todas las ramas. El carro que estamos viendo aquí a mis espaldas venía exceso de velocidad, traía unos 180 kilómetros por hora en el carril de alta. El conductor no resultó lesionado y fue detenido por uniformados y llevado ante la agencia del Ministerio Público en calidad de detenido para realizar su declaración correspondiente. Según elementos de la policía capitalina, los tripulantes del vehículo viajaban en estado etílico. Una combinación terrible, el alcohol con el volante. Que descanse en paz este joven. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Pues amigos, según la policía, los tripulantes de este auto virían en estado etílico y obviamente combinado con el exceso de velocidad, esto puede ser mortal. Así es que si se echan algunas cubas cabareteras, pues mejor utilicen algún taxi de estos de aplicación o por supuesto dejan ahí el vehículo y lo utilicen en el autotransporte. Mi amigo Uriel sí se echa sus cubas cabareteras. No, mi amigo, pero con calma y con prudencia. Nada en exceso, ¿no? Todo se puede, pero... Exacto. Y cuidando la vida, que es lo más importante siempre. Con mucha responsabilidad. Solamente informa a la nación, pero no creo que me da gusto verlos. Los dos en la calle. Tremendo el Diablo.